Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España dedicado en esta ocasión al análisis y comentario de la pirámide de población. Con él abordaremos no sólo cómo afrontar este posible práctico evau, sino también cuáles son los aspectos más destacados de la población española en lo que se refiere a su estructura por sexo y edad. Seguimos por tanto en el bloque de contenidos número 6 de la asignatura de Geografía de España. Además de la introducción y la presentación, en este vídeo analizaremos y comentaremos una pirámide de población. Lo haremos siguiendo la estructura por sexo, por edad y también analizando los principales sucesos demográficos que afectaron, que afectan a la población española. Cerraremos el vídeo con una breve conclusión, una breve síntesis de los aspectos más destacados que hemos visto en él. En un vídeo anterior dedicado a las migraciones interiores actuales, nuestros amigos decidieron realizar conjuntamente el comentario de una pirámide demográfica. ¿Les acompañamos en este nuevo ejercicio de repaso del tema de la población? Venga, vamos adelante. En una primera fase del comentario debemos poner de relieve todo aquello que el documento nos dice nada más verlo, fecha, temática, tipo de documento, etc. Es por tanto cuestión de observar, decidir y presentar los datos y los aspectos más formales del documento en cuestión, en este caso la pirámide de población. Por ejemplo, podemos empezar definiendo qué es una pirámide de población. Si pulsas en el icono verás todas las definiciones del vocabulario EVAU del bloque 6, entre ellas el concepto pirámide de población. Ahí lo tenéis. Además con un ejemplo de evolución de la población española entre 1950 y 2014, un documento de carácter dinámico en el que podemos ver cómo ha evolucionado la población española entre mediados del siglo XX y principios del siglo XXI. Una vez que hemos definido el documento, podemos visualizar los elementos más característicos a partir del siguiente ejemplo. Como veis, se trata de un gráfico de barras que representa la población de un lugar distinguiendo entre sus efectivos masculinos y femeninos. Los efectivos masculinos a la izquierda y la población femenina a la derecha. También se reflejan los grupos de edad en que se divide la población. Habitualmente la escala de los grupos de edad se representa en el centro, o veis en esta imagen. Pero también puede ocurrir que los grupos de edad se representen a la izquierda del gráfico. La forma de expresar los datos puede ser bajo el formato de porcentaje o bien como números totales absolutos. Una vez presentado el documento, hay que dar paso al análisis y posterior comentario. En este caso se trata de extraer toda la información que el documento pueda aportarnos, asociándola en la medida de lo posible con el contenido del bloque temático al que pertenece. Como podéis observar, la chica advierte de la conveniencia de seguir un procedimiento ordenado a la hora de analizar los distintos aspectos. Sigamos, por tanto, la propuesta que nos hace, de modo que analizaremos primero la relación numérica entre población masculina y población femenina para pasar, a continuación, a analizar la estructura de la población según la edad. En primer lugar, compararemos la relación numérica entre población masculina y población femenina. Hablaremos, por tanto, de la estructura de la población según el sexo. Para analizar esta variable de manera correcta, debemos fijarnos en aspectos como lo siguiente. En primer lugar, el concepto sex-rátil. Si pulsamos en el signo de interrogación, nos remitirá nuevamente al vocabulario donde podemos encontrar la definición de este concepto. Si observáis, aquí lo tenemos, pulsamos y tenemos también un documento adjunto, además de la definición. Relacionado con ello, se encuentran las tasas de masculinidad y de feminidad. Es decir, el número de hombres por cada 100 mujeres, que en el año 2020 fue de 96,11 hombres por cada 100 mujeres. Y la tasa de feminidad, que es el número de mujeres por cada 100 hombres, una cifra que en 2020 fue de 104 mujeres por cada 100 hombres. Para entender la diferencia de efectivos entre hombres y mujeres que hemos visto anteriormente, hemos de acudir a los factores que la explican. Y para ello, lógicamente, debemos acudir a la pirámide de población. Hemos utilizado, como veis, la pirámide del año 2017 por ser la más próxima, la más cercana al momento actual. Como podéis ver, en cuanto a los factores, cabe señalar, en primer lugar, que nacen más niños que niñas. Sin embargo, la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres. Y también hay que destacar que tradicionalmente, la emigración ha afectado más a varones jóvenes que a mujeres. Por otro lado, hemos de considerar que aunque nacen más niños que niñas, la cifra entre hombres y mujeres se igualan en los grupos de edad adulta. Es decir, entre los 15 y los 64 años. Mientras que en la edad anciana, predominan las mujeres en número, como podemos ver en la pirámide. Una vez que hemos analizado la estructura por sexo, pasamos al análisis de la población según la edad. Para ello, debemos explicitar, en primer lugar, los tres tipos de edad que se consideran a efecto de división de la población. En primer lugar, la población joven, entre 0 y 14 años. La población adulta entre 15 y 64 años y la población anciana a partir de los 65 años. Si el gráfico que estamos analizando no aporta los datos, sería conveniente calcular los índices de juventud y también el índice de envejecimiento. Como vemos, en el año 2020, dichos porcentajes estaban en el 14,4% para la población joven y el 19,6% para la población anciana. Como podemos comprobar, estos datos nos hablan claramente de una población envejecida. Al rebasar la población mayor de 65 años, el umbral del 12%. A continuación, sería conveniente exponer de forma general los factores o causas del envejecimiento de la población española, así como la distribución del índice de envejecimiento en España. Respecto a las causas, destacamos el descenso de la natalidad a partir del año 1975, el aumento de la esperanza de vida, la intensa emigración que, como hemos visto en vídeos anteriores, afectó a la población joven, con un repunte a partir de 2008 por efecto de la crisis económica. A todo ello, habría que añadir el descenso de la inmigración. Por lo que se refiere a la distribución, los índices de envejecimiento son mayores en comunidades autónomas con menos tasas de natalidad, menos inmigración y con efectos más persistentes de crisis económicas anteriores y recientes. Por el contrario, el índice de población joven resulta mayor en comunidades con mayor tradición natalista y un dinamismo económico también más elevado. No podemos cerrar esta parte del comentario sin mencionar las consecuencias de tener una población envejecida y qué medidas se pueden articular para reducir el índice de envejecimiento. Las consecuencias pueden ser demográficas, asociadas a una baja natalidad y un ligero aumento de la tasa de mortalidad. También pueden ser económicas, relacionadas con la caída de la población activa y el aumento de una población pasiva, lo cual supone un mayor gasto sanitario y también en prestaciones, por ejemplo, en pensiones de jubilación. Y no podemos tampoco olvidar que las consecuencias de tipo social son muy importantes. Aumenta el índice de dependencia en una población cada vez más envejecida y la necesidad de construir residencias públicas insuficientes en la actualidad, sin olvidar el encaje de los mayores en nuestra sociedad. Todo ello plantea la adopción de medidas que intenten revertir los efectos negativos del envejecimiento en el mantenimiento del actual estado del bienestar. Esas medidas pasarían, por ejemplo, de recurrir a la inmigración, retrasar la edad de jubilación, acabar con las prejubilaciones, reformar el actual sistema de pensiones, establecer cauces de apoyo mutuo entre generaciones, aumentar el envejecimiento activo, ofrecer apoyo a familias con ancianos dependientes y, en último término, y no menos importante por ello, promover la integración activa de los ancianos en nuestra sociedad. Una vez llevado a cabo el comentario de consecuencias y medidas a adoptar, deberíamos mencionar también cuáles son los principales sucesos demográficos que podemos extraer observando la pirámide que estamos comentando. Se trata de aplicar lo que sabemos sobre acontecimientos históricos con repercusiones en la demografía española. Para saber cómo se manifiestan estos acontecimientos y poder relacionarlos con la pirámide que estamos comentando, debemos volver a fijarnos en ella, observando los entrantes, muescas y salientes o ensanchamientos que haya en el perfil de la pirámide. Los entrantes representan pérdidas de población, mientras que los salientes nos indican ganancias, es decir, fases en las cuales la población crece. Si el gráfico que estamos comentando no lo aporta, es conveniente establecer el año de nacimiento de los distintos grupos de edad. De ese modo sabremos si dicho grupo o si una generación se vio afectada por alguno de los acontecimientos acaecidos en España. Como causas de pérdida de población, podemos señalar la subnatalidad, los no nacidos y la sobremortalidad generada por una guerra, una hambruna o una pandemia. Acontecimientos de los que resultan generaciones con menos efectivos o huecas, con efectos demográficos que se dejan notar en décadas posteriores cuando llegan a la edad de tener hijo. En el caso contrario, se gana población cuando aumenta la natalidad gracias a situaciones de mayor bienestar y estabilidad económica. El resultado son generaciones muy numerosas como la que surgió en España a partir del baby boom que se produjo desde finales de los años 50 hasta la mitad de la década de los 70. En esta pirámide del año 2017 tenéis los acontecimientos demográficos más importantes acaecidos en la última centuria en nuestro país. Si la pirámide que nos ofrecen es de fechas anteriores, debéis de tener en cuenta otros hechos con incidencia demográfica que no aparecen en esta al haber desaparecido la generación que los vivió. Es aconsejable cerrar el comentario aludiendo al valor que tiene comentar un gráfico de estas características, los datos que nos aporta y cuáles han sido los aspectos más destacados del comentario que hemos realizado. Por ejemplo, podríamos acabar diciendo que una pirámide demográfica nos permite analizar la estructura por sexo y edad de una población determinada, que en el caso de España nos encontramos con una pirámide demográfica con forma de urna, regresiva o decreciente, propia de una población envejecida, cuyas repercusiones sociales, económicas y demográficas habrán de ser tenidas en cuenta a la hora de planificar el futuro estado del bienestar en España. Nuestros amigos han concluido el repaso de los aspectos de la población española asociados al comentario de la pirámide de población y lo han hecho de forma exhaustiva y provechosa para ambos. Seguro que volvemos a verlos afrontando el estudio de un nuevo tema de geografía de España. Recordad que disponéis de recursos de esta y otras materias de segundo de bachillerato en la web y en el canal de YouTube que tenéis en pantalla. Hasta pronto. ¡Gracias!